Música Porque no es la primera vez que este ingeniero trata de transformar la salida. Ya en varias ocasiones él se ha dirigido aquí a esta sala en forma de esto y yo. Y en la reunión que nosotros tenemos ahí vamos a decir ciertas cosas de él básicamente, de la maniobra que él intenta siempre hacer en el salida. Porque viene desde el 2015 tratando de hacer extorsiones de cuando se cerró la discoteca Rufi, en aquella ocasión, y desde ahí viene ese señor haciendo mucha extorsión a Reyeso. Y ahí vamos a ver. Música